hola 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 queridos amigos y amigas en esta ocasión nos encontramos aquí en los antojitos de la calle de oro acá en soy a pango vamos a tener un vídeo aquí de los antojitos lo que ellos tienen que ofrecer aquí a la orilla de la calle aquí vamos a comenzar no pueden ustedes observar queridos amigos se encuentra aquí a la orilla de la calle la calle es muy 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 transitada aquí andamos con mi esposa crochet con yamilet hola hola saluditos aquí está su servidor henry lópez les quiero enseñar lo que ellos ofrecen acá la clase de antojitos que tienen en primera plana encontramos aquí las empanaditas de plátano y el siguiente las riguas como siempre las tortitas de elote miren queridos amigos elote locos los nuevados por supuesto los nuevados ustedes ahí vamos a hacer un close up a los nuevados las canoguitas con su exquisita poleada de leche y aquí viene mucha gente en las tardes y aquí se ponen se sientan ahí estamos a preguntar que ofrecen también de tomar que los amigos miren ustedes acá es una calle muy transitada bueno pero la gente se parquea al otro lado de la calle nosotros hemos parqueado allá aquel lado por donde viene aquel camión recto para allá hemos dejado nuestro vehículo y los que usamos la calle allá al fondo cuando se ve aquellos paredones blancos o grises ahí nos hemos parqueado nosotros por acá les voy a hacer un zoom ahí nos hemos quedado parqueados vienen por ahí entonces vamos a seguir enseñándoles acá queridos amigos amigos y amigas lo que hay vamos a ver aquí ofrecen también papitas y yuca con chicharrón no sé con qué tienen la yuca tiene pescaditas y fritadas o yuca con pescaditas y fritadas ver a usted acá a como tiene las papitas fritas usted 1.25 a la cuesta 1.25 1.25 ven acá queridos amigos y amigas aquí está como preparan la madrecita la muchacha los las papitas y se ve que están calientes no se ven recién hechas las papitas tienen yuca sacuchada y también yuca frita están cuchadas y la yuca frita cuánto cuesta? 1.25 o todo cuesta 1.25 si ah ok vean ustedes cómo se preparan las papitas fritas que rico allá también tenemos los locos allá al cruzar de la calle queridos amigos también ellos ofrecen más antojitos vean ustedes allá toda esta área es de antojitos pero ahorita pues ya es un poco tarde tengo entendido que los antojitos empiezan de las 3 de la tarde en adelante pero los venimos para este lugar aquí hay mercitas vean ustedes a que horas empiezan acá a vender antojitos amigos? 1.00 desde la 1 de la tarde hasta terminar o tenemos una hora específica a que horas terminan? 7.30 7.30 ok ya escucharon amigos allí les dejo el dato esta es la como dicen la carretera de oro típicos carreteras de oro ok típicos carreteras de oro acá en soyapango vean soy cerca de unicentro ya escucharon allí al amigo cuanto tiempo tienen ustedes de ejercer este negocio ya tojitos? 30 años ya mucho tiempo pueden ver ustedes por ahí como se fríe la yuca a que quede súper doradita recalentarla pueden ver ustedes ahí ahí estamos ahí estamos en su comentario que le está pareciendo este vídeo si le trae recuerdos la yuca y los pastelitos queridos amigos y amigas tiene atol de elote dice la amiga también ahí está el atol de elote y ahí está el atol de elote donde está? ahí está el vasito oh ya está bueno aquí si vieron un atol de elote entonces la gente viene aquí en las tardes amigos a comer su antojito se sienta alrededor ven los carros pasar todo este puesto este lugar acá ofrece antojitos empiezan desde la una de la tarde me estaba comentando el amigo acá está el atolito o también tienen los tamalitos de elote sí me imagino que están recién hechos me imagino que son bueno hay tres cuatro me imagino que también también a uno me imagino que van a ser cuatro por un dólar ajá o también cuatro por el dólar sí aquí andamos traiéndoles un video a ustedes de lo que son los antojitos acá en la carretera de oro aquí en soyapango o aquí están los elotes locos los elotes miren amigos miren ustedes acá ahí tienen las mazorcas ya zancochadas solo de echarles la mayonesa el queso la ketchup la salsa negra salsa roja lo típico que se le pone a los elotes locos súper rico los elotes locos sí usted amor que se le está antojando papita frita solo papita frita algún atolito algo de beber algo típico oh miren acá vamos a enseñarles y ahí miren esa yuca se ve rica también yuca con merienda esa se me está antojando a mí sí pide esa para los dos yo creo que va a querer una yuca frita con merienda y una papita frita y una papita frita a nosotros a mí me dan una yuca similar frita y una papita por favor pero la papita no me le ponga mayonesa sin mayonesa ajá si usa ese y queso una yuca frita con merienda y las papitas porque no se puede pedir papas fritas con zancochada verdad una mixta le puede dar mixta tiene zancochada o no me la puede dar mixta le pongo mitad frita y mitad zancochada ajá sí ok ¿cuánta sería una? una y una papita frita por favor ya se lo llevo gracias queremos ver aquí estamos aquí de Meque viendo como la prepara miren ustedes aquí amigos aquí está la salsita allá están preparando también un elote loco miren la merienda vamos a ver como prepara el elote loco vamos a ver como prepara el elote loco miren ustedes estos son los me recuerda a la feria de mi pueblo ahí está el elote loco este elote loco va con ketchup nomás miren amigos y queso no lleva mayonesa ahí es al gusto del cliente vea ok ahí el elote loco es amigos aquí les sirvan ustedes a su gusto aquí están preparando la yuca aquí ya nos están preparando la yuca mixta y merienda así pongan las dos cosas y extra merienda como que país lo que quepa apila la yuca amigos extra cargadita y pueden ver ustedes para el teléfono a que se rebase el plato queridos amigos y amigas ahí están las pepejitas guau que se ve bien miren nomás ahora vamos a comer rico queridos amigos y amigas bueno amigos vamos a dejar este vídeo hasta acá ya que ya nos sirvieron nuestros antojitos espero les haya gustado este videíto ahí recordándoles como siempre si son nuevos a suscribirse y si ya son suscriptores pues a dejarse abrir su me gusta comentar y compartir se despide ustedes su amigo henry lópez hasta la próxima saluditos el yo y y y CC por Antarctica Films Argentina